Chau, las tenemos con las manos arriba y hacemos la cuenta regresiva Tres, dos, uno, tres ¡Ese es bonito para las chiquitas de los hombres! Robita, 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 corazón ¡Para toda la vida! ¡Saltando! 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 ¡Fue así! ¡Fue así! ¡Fue así! ¡Fue así! Y ahora esto dice... ¡Así! 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 ¡Takichaiqui, Takichaiqui! ¡Rocita, corazón de Andamanca! ¡Qué buena marca! ¡Porque tú eres la mejor! ¡Tú eres diferente! Comentarios vienen, chimes van y vienen La gente me comenta mal de ti ¡Es seguro que tu vida es así! ¡Síguela, síguela, síguela! Comentarios vienen, chimes van y vienen La gente me comenta mal de ti ¡Es seguro que tu vida es así! ¡Ahora, Rosita! ¡Entonces me voy a buscar, en buscar otro cariño! Necesito gente otro amor Necesito gente otro amor ¡Otra vez, otra vez! ¡Entonces me voy a buscar, en buscar otro cariño! Necesito gente otro amor Necesito gente otro amor ¡Ay, ay! Para ti, Edilberto Roca ¡Nos vemos a Mayo Lure! ¡O no! Roberto Salazar ¡Bienvenida! ¡Ahí está la Juminoso! ¡Siempre por cabana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! 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 ¡Suevecito! ¡Suevecito! ¡Los palmas arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Epa! ¡Epa! ¡Que siga la fuerza! ¡Ey, ey! ¡Baila! ¡Baila! ¡Manta, Lidita! ¡Ay, Rosita, Rosita! ¡Corazón de Andamarta! ¡Como quisiera robarte! ¡No sé qué te pasa! ¡Yo no sé qué pasa! ¡Por qué está! ¡No tanto has cambiado! ¡Por qué está! ¡No tanto has cambiado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces me voy a buscar, en busca de otro cariño! ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Gente, otro amor! ¡Necesito! ¡Gente, otro amor! ¡Gente, otro amor! ¡Aual, así! ¡Vamos, Rosita! ¡Vamos, Rosita! ¡Contigo quiero bailar! ¡Quiero gozar! Hasta las cinco de la mañana, ya hay noche humana chum Amaya Quispaia, amaba Quispaia, Raúl Quispe Así señora, el Zahuamaní Como zapatea la señora Flor Quispe Ahora si, ahora si, ahí está la familia en la marquina Yo quiero ver, quienes están tomando más, los hombres o las mujeres Y entonces todo el mundo con las chelas arriba Salgando, salgando, cheleando, cheleando Toma tu chela Toma tu chela Toma tu chela Toma tu chela Toma tu chela